Hola, soy Alberto Graja de Chacón, director del campus virtual de la Universidad Privada Boliviana y hoy les voy a presentar la app de Productivity Teaching, que ha sido imaginada, conceptualizada, diseñada y creada en la Universidad Privada Boliviana. La teoría de productividad indica que para ser más productivos se debe calendarizar lo que se hace, obviamente hacer lo que decimos que se va a hacer y principalmente medir lo que se hace, normalmente contabilizando los tiempos y resultados y teniendo esto claro, se podrá mejorar el trabajo y por tanto la productividad. Se ha llevado la misma idea al aula. La app de Productivity Teaching permite programar actividades con tiempo de desarrollo estimado. Luego estando en la clase podremos cronometrar estas actividades para comparar el tiempo estimado versus el realizado. Y por tanto, con ayuda de deportes gráficos, el docente podrá ir mejorando su productividad en aula. Una vez instalada la aplicación del Play Store de Productivity Teaching, deberemos abrir la aplicación y nos pedirá lo que es el login y contraseña, que es el mismo que utiliza en el servidor sistemas.b.edu. Abajo se puede ver un botón de más, que es para añadir un nuevo curso. Entonces, se puede añadir el nuevo curso. y le pedirá un código, que puede poner el código que usted desee. Y abajo hay un termómetro el cual explica cómo usted piensa que su materia es más práctica, más teórica, es ambos. Entonces, se define cada docente, en el cual solamente se tiene que estirar lo que es la balda o deslizar la balda y se irán cambiando los porcentajes de práctica y teoría. Y una vez que tengo eso, pongo el botón guardar y poder entrar a la materia. Por ejemplo, aquí yo tengo ya una materia, que es la materia de prueba. Lo primero que tenemos que hacer en una materia es primeramente crear actividades. Ustedes tendrán, en este caso, tendrán una materia que esté como ésta, que no tendrá todavía actividades. Y la manera de añadir actividades es muy fácil, que es poner el botón más, que está abajo, el nombre de la actividad. Por ejemplo, podemos poner exposición magistral. Elegimos si esto es práctico o teoría, lo ponemos como teoría, ok. Elegimos un ícono. Existen muchos íconos para elegir, entonces nosotros podemos buscar el que nos guste para lo que es esta actividad y guardar. Entonces ya verán que tengo una actividad ahí. Yo voy a ir a un curso que he creado. De esta manera vamos creando lo que es actividades. Entonces tengo otro curso en el cual he creado, como ven, un conjunto de actividades y les he puesto íconos. Si no estuviera de acuerdo con las actividades, arriba de las actividades donde tiene la parte de lo que es actividades, justamente aquí, tiene un ícono a la derecha, en el cual pueden apretar en el ícono y pueden borrar la actividad o pueden editarla. Obviamente no se podrán borrar actividades que tengan algún tiempo estimado o programado. Hablando justamente de los tiempos programados. Donde dice actividades programadas, tienen igual una llave, presionan y pueden ver todas las actividades que se han programado. Y puedo poner un más y puedo programar actividades como, por ejemplo, podría empezar con una exposición magistral. Esto lo voy a hacer en esta fecha. Y aquí tienen lo que son horas y minutos. Entonces yo pienso que mi actividad magistral me va a llevar 25 minutos. Le pongo a guardar. Creo otra actividad. Después de eso, podremos hacer una práctica grupal, después de que yo haga mi exposición. Eso estimo que tardaré otros 20 minutos, unos 25 minutos. Guardar. Hago otra actividad, otro más. Después de la actividad grupal, voy a hacer una discusión con todos los grupos. Eso me tomará 15 minutos. Guardo la actividad. Luego de ello, puedo tener otra actividad. Hasta puedo poner, no sé, un descanso. O puedo ponerle que van a hacer, no sé, ejercicios después de eso. Y esto le pongo que me va a llevar 30 minutos y guardar. Entonces, cuando ya vamos aquí atrás, a la parte principal del panel del curso, como ven, ya tengo todas las actividades programadas para el día de hoy. Entonces será mucho más fácil porque una vez que ingrese al curso, tendré que hacer solamente presión sobre magistral. O sea, la exposición magistral. Y como ven ahí abajo, ya va empezando a tomar el conteo de la actividad magistral. Entonces, yo hago la actividad magistral, sigo y todo eso. Y una vez que termino, paso a la parte ejercicios, presiono sobre la parte de lo que es ejercicios. Y como ven, en esta parte, donde está midiendo la actividad, ya está midiendo lo que es ejercicios. Ací va, pueden ver los registros de tiempo donde, según lo que yo he dicho de estas actividades que eran prácticas o teóricas, se va haciendo un global chart, que eso es la suma de todos los días de mi clase. Que miren, por ejemplo, aquí yo tengo de práctica 33 y tengo de teoría, no sé, 66. Pero también tengo un gráfico del día. Hasta el momento, teórico tengo 55% y de práctico tengo 44%. Entonces también me puedo dar cuenta en el día, cómo van girando, digamos, estos gráficos en práctico y teórico. Y también a nivel global. Entonces aquí va midiendo, yo puedo hacer, puedo hacer un stop de la actividad, puedo hacerle un play. Miren que tienen ahí el botón de pause. Entonces, si por alguna razón quiero hacer una pausa, quiero pasarme, quiero hacer alguna actividad otra o algo así, podría poner pause. Y después, nuevamente, podría ponerle play, ¿no? También, no solamente me permite hacer clic sobre estas actividades que tienen programadas, como ejercicios, discusión, sino abajo, también, por ejemplo, tengo, imagínense que el curso ha dado para hacer una lluvia de ideas. Entonces no lo tenía programado, pero quiero hacer una lluvia de ideas. Hago clic aquí abajo sobre lluvia de ideas. Y miren ya que ha pasado lluvia de ideas el contador y está empezando a contar lo que es lluvia de ideas, ¿sí? Algo más, que mientras esto está funcionando, yo puedo salir, podría estar navegando, podría mostrar algo a los estudiantes, eso no hay ningún problema, podría estar viendo información por internet para mi materia, eso no hay lío. Y después, cuando voy de nuevo a la actividad, miren que el contador sigue todavía funcionando. Arriba, a la derecha, verán un gráfico, un tipo pie. Ese tipo pie lo que me muestra son las, por fecha, cuál es la cantidad de minutos que he usado en la parte teórica y práctica, ¿sí? Es muy parecido, digamos, a lo que es este reporte que teníamos anteriormente. Este es el reporte que teníamos sobre el daily, pero ahí se ven en todos los días y puedo ir subiendo y bajando. Es de esta manera que nosotros podemos utilizar de manera muy simple esta app para medir los tiempos. Una vez que vayamos mediendo los tiempos, si ustedes ven aquí arriba en clase magistral, obviamente tengo 25 minutos que he programado hacer esto y tengo un conteo de lo que realmente se ha hecho, ¿no? Entonces, esto también ya me dirá, yo había programado 25 y, por ejemplo, he estado 12 minutos con esta actividad, ¿no? O en ejercicios, yo tenía 30 minutos programados, he cumplido solamente 4 con 23. Espero que esta demostración haya sido de su agrado. Esperamos que utilice el app en pro de mejorar su productividad en clase. Muchas gracias por su apoyo.